Los deportes, las figuras, resultados, las leyendas, análisis, polémica. Todo el deporte en un solo lugar. Los cancheros, con Ulises y Cristof. Cancheros, muy buenas noches. Como pueden ver, el día de hoy no estamos en el lugar habitual. Estamos fuera de casa, pero esta también ya aparece en nuestra casa. A partir del día de hoy yo digo que va a ser nuestra casa. Yo soy Cristof. Yo soy Ulises López. Y como ustedes pueden ver, no necesita presentación, ustedes ya lo conocen, lo han visto en muchos videos. Normalmente con la boca llena, el día de hoy no será la excepción. No sabemos de qué se va a llenar la boca. No hay comida, pero la vamos a llenar de alguna u otra manera. De algo. Él es Alex Conde, alias AK Gorditos Felices. ¿Qué eres, gordito o feliz o gorditos felices? Mira. ¿Qué onda? Muchas gracias por invitarme. No, a mí salúdame de beso. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Súper bien, súper contento de finalmente llegar a la cancha, llegar con los cancheros. Consumamos este encuentro. Jugar con los grandes. Bueno, con nosotros. Medianos. Somos sangre. No tan grandes. ¿Tú eres carne? ¿Qué prefieres? ¿Yo qué? No, 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 sigamos. Sigue, perdóname. Te interrumpí con otras cosas menos importantes. Lo importante el día de hoy es él. Yo estoy emocionado porque te voy a decir algo. Para quien no lo sepa, Alex y yo tuvimos una relación duradera. ¿De cuántos años? ¿Qué serán? ¿Ocho años? ¿Nueve años? Sí. ¿Y por qué terminaron? ¿No terminamos? ¿No? No hemos terminado. Esto no ha acabado, mira. ¿Quieres ver? No, no, no. La relación se volvió abierta. Hoy estoy nervioso. Estoy junto a un grande. Ah, no. Uli y yo ya tenemos años y años de conocernos mucho antes de estar haciendo cositas en la cámara. Ah, sí, sí. O sea, luego hicieron cositas, pero ya entre ustedes nada más. Cuando se apaga la luz son cosotas, pero en público. Bueno, con mucha imaginación. Pero eso es lo que vale, ¿no? Pero miren, antes que nada, este programa no podría ser especial sin decir en dónde estamos, Cristóbal. Anúncialo. Dilo todo, por favor. Ustedes a lo mejor no lo pueden ver todavía. Ahí van a ver unas imágenes del lugar, pero se llama Monk's Irish Poop y esto se va a poner bueno, hermano. Se va a poner bueno. Y es un lugar que tiene un estilo completo irlandés. Sí, sí, sí. Ustedes pueden ver, literal, si van a Irlanda algún día, que espero que sí. Algún día iremos, ¿no? Sí, sí. Ahí pueden entrar a un poop. Hice un cast. Y se van a dar cuenta que es algo muy parecido. O sea, nada más se lo trajeron a Mérida para que los de acá podamos disfrutar sin necesidad de viajar tanto. Es correcto. Y aparte, nos están atendiendo a toda madre. De mil maravillas. Mira, ya hasta bajaron la musiquita, porque sabían que... Mira, nos sirvieron ahí un líquido que no sabemos qué es, pero lo vamos a explorar. Lo vamos a explorar. Pero que está en una cubeta y entonces podríamos... Podríamos deducirlo. Yo digo... Destilado de trigo. Destilado de trigo. Algo de cebada. Que si no está bien fría como codos de albañil. Bueno, no fría como codos de albañil. Todillos de albañil. Sí, no sabría igual. Pero, bueno, hay lugares donde sí... Bueno, ayer escuché una nueva frase que dice... ¿Sabes cuál es la peor que existe? ¿Cuál? La que no hay. Así como esté, como esté, mira. Te la tienes que tomar. Depende, porque ya cuando está quemada ya no es muy recomendable, hermano. Por mucho que estés... Que estés a este erizo. Sí, sí, sí. Pero aquí eso nunca va a pasar. Mira. Aquí fría. Siempre, como debe ser. Como debe de ser. Y yo quiero aprovechar que estamos hablando de un lugar goat para preguntarte... Oye, Alex, ¿cuál es la comida goat para disfrutar de un evento, de un partido, de una final de Champions, un Super Bowl? ¿Cuál es para ti? ¿Tú que eres especialista en comida? Yo creo que, dependiendo del deporte, a veces es como que va cambiando el mood, ¿no? Puede ser. Por excelencia, yo creo que lo que tienes que comer siempre cuando estás viendo deporte son los snacks. Las alitas, los boneless, las papas gajo. Eso es lo que más le gusta a Ulises, el sin hueso. Ah, ¿sí? Sí, sí. El sin hueso, sí. Es que luego se desperdice mucha carne con las alitas. No, en serio. Sé que se ríen porque están pensando cosas que no deberían en casa. Y aquí, en Monks. No, pero realmente el snack, la botanita, yo creo que es lo que más se presta, ¿no? Porque es fácil de conseguir, fácil de cocinar y sobre todo fácil de comer, ¿no? Porque así como que vas agarrando y le vas mezclando a los dedos de queso, a los aros de cebolla, a los boneless, las alitas. Y puedes disfrutar sin tener que prestarle tanto atención a tus manos y a tu boca mientras estás viendo el partido. Sí, yo creo que el menos goat es la hamburguesa, ¿no? No, compadre, ¿no? Bueno. ¿Para haber un partido? Yo digo que depende. Pues que estás así. Eso es como dice Alex, depende del evento. Por ejemplo, no comes lo mismo durante un partido de temporada del NFL que en el Super Bowl. Sí, claro. O sea, en el Super Bowl armas la fiesta grandota. Sí, sí. Es una pachanga de cinco o seis horas. Ahí sí puedes prender el asador, echas el carbón, la carnita asada, las cebollas. Que pasa también en una final de Copa del Mundo, por ejemplo. Pero si ves las olimpiadas, pues no es lo mismo en la primera eliminatoria, a lo mejor de nado sincronizado o de cien metros. Pues no te vas a preparar una carne asada porque dura como tres minutos. Exacto, exacto. No, no, claro. Apenas estás sacando el carbón y ¡ah, ya ganó! Por eso para las olimpiadas se hicieron las papitas. Y las maruchas, ¿no? Y los cacahuates. Sí, sí, sí. Oye, pero mira, yo te voy a decir algo, güey. Cuando es una final, por ejemplo, del Super Bowl, el horario siempre va a ser el mismo. Con una hora de diferencia, tal vez, pero siempre a la hora de la comida. Sí, claro. Pero cuando es, por ejemplo, una final de Champions. Te tienes que adaptar a la hora, claro. Que son siete horas de diferencia. Sí, bueno, depende dónde sea la final. Exacto, entonces. Pero, por ejemplo, hablando de fútbol americano, ¿sabes qué es lo que más se come en el Super Bowl? Coraje es Nacho. No, no, no. ¿Qué, qué? Las uñas. El guacamole, güey. ¿En serio? Nacho y guacamole. Guacamoles, las alitas, que bien lo dijo Alex, pero el guacamole. En el pasado Super Bowl fueron como 3.6 millones de kilogramos de guacamole. No más. Que se tragaron en el Super Bowl. ¿Quién lo diría? Es como que la botana por excelencia. Unos totopos, guacamole, así. Papas a la francesa, guacamole. Papas gajo, guacamole. O sea, es que a todo le puedes poner guacamole. Claro. A todo. Y de hecho, si no, se lo puedes inventar. Y mira, creo que... Sí, todo con guacamole sabe mejor, ¿no? Es la verdura número uno por excelencia, ¿no? El guacamole. El aguacate. El aguacate. El aguacate. Y hay gente que no le gusta. Bueno, yo cuando estaba chavito no me gustaba el aguacate. Ah, yo pensé que iba a decir ahorita y... Ah, no, 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 no. Con permiso, hermano. Gracias por haber venido. Justamente, justamente, el guacamole es como que el punto de entrada al mundo del aguacate, ¿no? O sea, como que dices, ah, lo empiezas a... Está obviamente aplastadito con su cebollita, jitomate, limón, cilantro. Cebolla. Sí, sí, sí. Ah, claro, no te cambia. Con chicharroncito. Claro. Lo que aquí le llaman cascarita. Uy, sí, no, no. La piel del cerdo. Así, un taco placero. No, 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 no. El guacamole a todo le hace bien. ¿Tú si le echas el taco placero? Sí, 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 sí. Le pones el... Ah, ¿eres chilango? ¿Qué pasó? ¿Me mentiste todos los años? ¿Qué no se me ve la cara? Sí, no. Me ves, chico, que eras de Inglaterra. Sí, es correcto. Este... No, te digo que se la pasaba mucho en las ingles. Ah, por eso... Pero no el inglés. Ah, el... Un acento de diferencia. Sí, 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 sí. Sí. Correcto, correcto. Una tilde hace toda la diferencia. No es Alex el inglés, es Alex el inglés. El inglés. Correcto. Oye, hablando de todos los deportes de americano, hockey, básquetbol, fútbol, béisbol, etc. ¿Cuál es el deporte que más te gusta? Me gusta... Es que llegó tarde. Sí, sí, sí. Sí, porque ya lo estamos platicando fuera de la calle. Ahí está, ahí está escrito. Sí, claro, claro. Es el guión. Ah, ¿no sabía que hablaron con la cámara prendida? No, 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 pero platicamos entre nosotros. Ah, una disculpa. Y te teníamos testigos. Una disculpa por la gente que se interesa en tu vida. Disculpenos, yo también, yo estoy con ustedes, pero aquí parece que ya hicieron el programa. Muchas gracias, esto fue... Ah, es cierto. ¿Cuál es el deporte que más te gusta? Mira... Por eso lo trajimos. Sí, 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 sí. Me gusta, bueno, me gusta, me gustaba, no, 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 no pasa nada. ¿Te incomodas si te hablas? No, por favor. ¿Por qué no me voy, güey? Sí, un poco de privacidad. Disfruto mucho ver el fútbol americano. Realmente, creo que en este momento es lo que más me gusta ver. La Copa del Mundo es imperdible, definitivamente. No sigo, por ejemplo, la Liga Mexicana de Fútbol con tanta avidez. Soy cruzazulino. Estaba a punto de cruzazulino. Estoy, ¿verdad? Por eso, no te culpamos. Cuando tu equipo no gana, dejas de seguir la Liga, ¿verdad? Pero, ¿sabías que cruzazul ahorita está a tres puntos de hacer romper récord de mayores puntos en un torneo corto? Ah, ¿de verdad? Ahí está, mira. Cruzazulino. O sea, si gana el próximo partido, va a romper el récord. Ah, mira, pues ahí está. Pero de nada sirve porque cuando llegue la Liga, cruzazuleará. La cruzazuleamos. No, esperemos que no. Sí. Eterno subcampeón. Sí, ¿verdad, güey? Los segundos lugares no son tan malos. No sé por qué nos duele tanto. El equipo más abstemio de la Liga y de la historia. Sí, no, no, terrible. No, pocas copas. Es una fichera. Oye, pero... Me gusta fichar la copa. Le vas a dar el cruzazule. Disculpa. Le vamos a dar el cruzazule. Sí, no, 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 no te preocupes. No, al contrario, te perdonamos. Sí, claro. Bueno, a ver, yo quiero saber a qué equipo le van ustedes. No más. Mira, yo solo, mira. Ah, bueno, sí, sí, sí. Le voy a acariciar la chicha izquierda. Sí, ya. Debí suponerlo. No, pero... Le va al Monster Sink. Le voy a, mira, a los... Rayacurvos del Monterrey. Es correcto, mira eso. A los rayas esféricos, a los rayas... Mira, me estoy bajando la playera atrás porque se me levanta la puña por cubrir aquí. Bueno, sí, tú Puma, definitivamente. Sí, yo Puma. Le va a los jabuares de Chiapas, pero como ya no existe... No, a los Pumas. O sea, conmigo soy fanático. No te desvíes por ellos, ¿no? Estamos en el mismo canal. Nosotros somos fans de los deportes. No somos fanáticos. O sea, que él le vaya a Monterrey, yo le vaya a los Pumas no significa que nos vamos a estar peleando. Claro, claro. Tenemos aquí americanistas, güey, en la producción. Uy, uy. No sé si te llega un fuerte olor a Ixcanlol, pero mira. Aquí hay dos. No sé si alcanzas a percibir ese olorcito a Resistol 5.000. Pero mira, aquí no sientes como cierta inseguridad, como de agarrar mi celular. Sí, 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 claro. No sé, pero si puedes abrazarme de vez en cuando estaría de lujo porque... El pretexto, güey. El pretexto. Oye, bueno, le vas al Cruz Azul. Le voy al Cruz Azul. Cuando era más chavito me encantaba ver la NBA y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, ¿no? La era dorada. La era dorada del básquetbol. Yo creo que nos tocó por el rango de edad en el que nos movemos nosotros. Nos tocó ver a Shaquille O'Neal, nos tocó ver a Kobe, nos tocó ver a Michael Jordan, que yo para mí, pues, ya sabes, uno siempre convive con la nostalgia de la juventud y su majestad Michael Jordan. Larry Bird. Larry Bird. No me tocó tanto, pero sí me tocó ver a Magic Johnson. Son más o menos de la época. Son contemporáneos, digo, tampoco. Bueno, Larry Bird era, ya iba medio de salida cuando toda la camada gigante de la NBA salía. Sí, sí, sí. Pero igual te tocó. Los Chicago Bulls llegaron a este. Sí, me tocó ver los seis campeonatos de los toros. El reinado de los toros de Chicago fue. Charles Barkley. Charles Barkley, muy bueno. Penny Hardaway, no, puras leyendas, puras leyendas de la NBA. Patrick Ewing. Patrick Ewing, sí. Y muchos de ellos salieron en Space Jam, ¿no? Box Policet. Jugó con ellos, jugó con ellos. Mira, mira, hoy vino, mira, atinado, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero no. Cuando sale de casa, sí. ¿Cómo? Sí, claro. Pero cómo olvidar esos Bulls de esa época que estaba Luke Longley, Steve Kerr. No, Scottie Pippen, ¿no? Obviamente, y Rodman, que es... Rodman, Rodman, que es el showman. Pero fíjate que lo que era la liga en ese entonces siento que ha cambiado muchísimo. Yo como que le fui perdiendo un poquito, un poquito. No me dejaron mentir ustedes, las reglas han cambiado bastante. Y lo que mucha gente de nuestra época conocía como cosas no permitidas ahora son parte del show, ¿no? Ahorita hay mucho... Ahorita hay una cosa, ya ven el travel, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Dos pasos. El caminar. ¿Y ahorita ya? Y ahorita es el paso cero, y que puedes dar como cinco pasos, botar, das tres vueltas y... Lo que antes conocemos como la viola. Sí, era la viola. Que no era válido, o sea, no lo podías hacer. No, pero ya lo cambiaron, ya... O sea, a final de cuentas, nosotros lo hemos platicado en programas anteriores. El deporte, tristemente, se ha vuelto negocio más que deporte. Ya. Bueno. Entonces, cuando ya está involucrado el aspecto del dinero, el charalá, todo ese pedo, ya a la gente le empieza a valer roña. Sí. Y aún así, nunca logró tener ese protagonismo que él buscaba. Hoy por hoy, más de dos o tres no hay. Y en esa época eran 15 jugadores que fácilmente te podían resolver, como Barcelona 92 las Olimpiadas. Sí, claro. Entonces, yo creo que por la necesidad de tener a sus ídolos en el juego, tuvieron que abrir a tener apertura para que hubieran más jugadores que pudieran lograrlo. Pero, pero, están fallando en NBA, se parecen... Yo creo que este de Mike Larreola es el que dirige también la NBA. No sé, por ahí me suena. El Mike Larreola de la NBA. Hay un güey, o sea, siempre hay como que hay uno igual, ¿no? En cada... Sí. En cada liga, en cada deporte, en cada federación. En cada... Hay un Mike Larreola, tristemente. Pero es la teoría. Claro. No me suena más descabellada porque... O sea, ¿quién es, quién está ahorita en... ¿Quién es el gran ídolo ahorita, hoy por hoy? ¿De la NBA? Ah, en la NBA. De la NBA. Ah, pues... ¿Maldrón? ¿Sí? ¿O quién? ¿Dóngin? 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 No. No se me ocurre. Pues es que yo creo que sigue siendo dominante aquí nuestro señor Laker, ¿no? ¿El Kobe Bryant? ¿El que ya murió? No, 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 no. Lebron James. Lebron James, el rey. Quería decir James. Lebron James. Me equivoqué. Sí, pero el único. Y súper forzado. O sea, como que lo... Como es un Messi. O sea, como que le acomodan todo para que él sea la estrella. Sí, sí, sí. Como igual salió Space Jam 2 que... Claro. ¿Te gustó? No, no, no. Terrible. A mí lo único que me gustó fue el cameo que hizo Michael B. Jordan cuando se equivocan. Sí. Necesitamos a Jordan. A Michael Jordan. Trajiste al Ben. Necesitamos a la... Sí, sí, sí. Digo, a final de cuentas, pues es un remake. Sí, yo creo que Lebron tiene lo suyo, pero está... Es como que los medios intentan ponerlo ahí por razones económicas, ¿no? Y ahora su hijo también, Bronny, que está ahí, también están como que tratando de empujarlo para que logre. Y yo creo que se va a quedar muy corto a comparación de lo que su padre ha hecho, ¿no? O sea... Es que mira, pasa esto. Pasa en la música, pasa en el deporte, pasa en la política, incluso. O sea, pasa en cualquier ámbito de la humanidad. De repente sale alguien que la rompe, que es ídolo, que tiene carisma, que tiene todo lo necesario para destacar y para ser inolvidable en la historia, ¿no? Para dejar ahí bien fijado su nombre. Y de repente llegan otros que intentan, pero no les llega. O sea, no tienen esa... Como que ese feeling. Hablamos de Michael Jordan, por ejemplo, está en el fútbol, Diego Armando Maradona. O Pelé, que ahí más o menos se disputan ese tipo como que de corona. Que ahora está... ¡Uh, la la! Mira, ahí está eso. Qué bueno que yo quiero eso. Mira, esto sí me importa, no lo que está diciendo Cristóbal. Tu opinión no es tan importante. Cuando tu opinión sea... Se parezca a los bongles... La diferencia es que cuando tu opinión sea como los bongles y alitas de Monks, me la das. Oye, sí, cancheros, recuerden, estamos en nuestra nueva casa Monks. Ahí, en el guión decía, nuestra casa que no siento como que sea mi casa. Yo sí me siento como en casa. Yo me siento toda madre. Mira, estamos aquí... Mira, yo, mira. Estamos aquí en las alitas... No sabe leer, no sabe leer. No es su culpa, es culpa del Conalep. Pero te voy a decir algo. Del CCH. Culpa del Obrón. Pero chinga de los Pumas. Pero mira, Conde, para la gente que quiera venir, ¿en dónde estamos? Estamos aquí enfrente del Parque de Santiago. El lugar se llama Monks, es un Irish pub. Es tipo irlandés. Para que disfruten de sus bebidas frías. Es correcto, es correcto. Y los snacks. Correcto. Las bebidas espirituosas de su preferencia, porque hay varias. Ah, sí, 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 hay varias. Mira, las que tenemos aquí. Varea, 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 varea. Para que puedan copiar. Copiar. Correcto. Bueno, perdón, síguele. No, 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 todo bien. Mira, ahí están los alitos de cebolla, las alitas. Bueno, estamos enfrente del Parque de Santiago, es la calle 70, entre 57 y 59. Ahí está. No hay pierde. No hay pierde. Aquí entran tranquilamente, pueden escoger su mesa. Bueno, pero, ¿sabes? Está chido, estamos hablando de... A partir de la tarde hasta las 11 y media, ¿no? Ah, pues ahí está toda la... A partir de la una. A partir de la una. De la una hasta las 11 y media de la noche. Por eso les decíamos... Tres de la mañana. Aquí pueden venir a ver partidos de fútbol, pueden venir a ver partidos de fútbol. Ahí están las teles al centro. Está, de hecho, sí, es como ver el cuadrilátero de una pelea de box. Porque todo está al centro. Mira, volteas para otro lado y tienes otra. Votras para allá, tienes un espejo gigante. Hace rato estábamos viendo la madrina que le estaba poniendo el San Luis a los Santos. Tres a uno. Sí, sí, sí. Aquí vienen te hechos los deportes. Y los médicos a Luis, güey. Mira, tres goles al Santos Laguna. ¿Qué quieres probar, Alex? Un dedo, ¿no? Dedo de queso. Dos dedos. Si quieres, dos. Sí, vamos a ver. Dedo, te refieres un dedo. ¿Tiene que ser dedo? Sí, o sea. O puede parecer dedo. A ver, ¿y tú qué es? Yo le voy a meter igual a un dedito. A ver, tiene que ser dedo. Pero vamos a dipearlo, ¿no? O sea, dipelo. Venga. Oye, sí, mira. Ahí da pinta, ¿no? Yo no, yo no. Yo no puedo comer algo. Mira, está mal. Muchas gracias. Están en su punto. Cuando los dedos de queso hacen esto, sabes que estás en el lugar correcto. O sea. Mírenos. Y lo dice un experto en la materia. Mira, mira, mira. Experto en dedos. Experto en dedos. Experto en quesos. El dedólogo. Experto en quesos. Está bueno. Comercial, ¿cierto? Aquí seguimos. Oye, ahorita pueden poner ahí unas imágenes de monks para que vayan checando cómo está el ambiente, qué se van a encontrar por acá. ¿Te gustó? Delicioso, ¿no? Mm-hmm. Oye, esta salsa está muy buena. ¿Sabes qué tiene? No es... ¿Qué tiene? Algo... El chipotle. El chipotle. El chipotle del pan. Está muy, muy buena. Muy buena. Genial. Aparte, están recién hechos. Y eso es bueno. Porque luego hay lugares donde... ¿Desparentados, no? No, aquí se nota que los acaban de hacer. Sí, correcto. Suscribo. A esto es a lo que me refería cuando... Para ver deportes, esto es lo que tienes que pedir. Es como que el platoncito, botanero, los snacks. Porque no te quiebras la cabeza. Simplemente ya está listo, ya está preparado. Y nada más dipeas y para adentro, ¿no? Y para adentro. Y sigues viendo tu juego favorito. Es correcto. Digo, no aplica para todos los deportes. Porque si estás viendo el golf, pues... Pues no sé, ahí creo que... Si estás viendo el golf, ya tienes que tener una copa de vino. Te traen la copa de vino, tienes mayordomo, ese tipo de cosas, ¿no? Te traen los canapés. Estás allá en el campo, si no, no es golf. Aplaudiendo así con guantes. Si vas a apreciar el golf y no en el campo de golf, si no, vas a viajar hasta allá y pegarle al mame. Es como ver los toros en la tele. Si no, ¿para qué lo pasan en la tele? Bueno, no vean los toros. Si no quieren. No, ¿por qué no? Es un deporte, ¿no? Por ejemplo, el tenis. ¿Qué opinión tienen ustedes del tenis? Yo creo... A mí se me son muy cómodos. Sí, sí, sí. No, no. Me gustan los colores. Pero verlo por televisión tiene el mismo impacto que verlo en vivo y escuchar el grito de... No, fíjate que... ¿Y eso es? Para mí es como... Me voy a extender un poco. Para mí es como escuchar un disco o ver a la banda en vivo. Claro. O sea, hay como tres niveles. El primero es como verlo en la tele, normal, en tu casa, ¿no? Claro. El segundo es verlo en un bar, que está más chingón, y es la antesala a verlo en vivo. Sí. Es lo mismo. O sea, el tenis, fíjate que verlo en mi casa incluso hasta me puede aburrir. Claro. Pero si lo ves en un bar o en una reunión así, en donde hay gente que sí le sabe... Claro. Porque surgen un montón de dudas. A veces te imaginas una cosa y es otra. Es una grandísima ventaja ir a un Sport Bar y ver un partido. Porque aunque tú no seas un experto en ese deporte, te vas a encontrar con alguien que lo está viendo ahí y te puede educar un poco acerca de qué está sucediendo. Y es por eso que tienen que venir a Monks. Correcto. ¿Sí? ¿Tú qué vas a decir? Sí, o sea, hay cosas como que vas captando de algún deporte, ¿no? Por ejemplo, en el tenis, dices, hay gente que se quedó atorada con Nadal, Nadal, sí, iba a ser Nadal. No, Nadal es el... Nadal es el... Rafa Nadal. Sí, sí, sí. Ahorita. Te quedas con Nadal, pero ahorita de repente puedes venir a Monks y ves un partido de tenis y te enteras que ya no es Nadal, que es Sinner, ¿no? Y ahorita es el... O a lo mejor te quedaste en Federer y llegas y también es Federer, que ya regresó. O a lo mejor tú sigues gritando por Pete Sampras y... Y pues ya no, ¿verdad? No, pero por cierto, apenas vi un video, hicieron un experimento de una tenista y le dijeron, es que cuando haces el saque, tienes una peculiaridad en tu voz y le pusieron un micrófono y obviamente ya ves que en el tenis está todo el silencio. Entonces cuando hace el saque, o sea, como que el pujido que hace es más gemido. Ya. Entonces cuando hace el saque, y todo el mundo así de... Se altera. Ay, güey. Incluso ya cuando le dijeron, vuelve. No, no, ya no. O sea, ya no podía, le dio tanta pena de que la gente así... Ya me dio curiosidad, ¿cómo sería ver un partido de tenis en un bar? Porque ya sabes que en vivo te piden guardar respeto y te piden como que seas un poco serio y aplaudes después de que el punto es ganado, pero durante como que el juego en la pelota... Sí, es absoluto silencio. Es silencio, ¿no? Y los permites que se concentren. Pero me imagino que en el sports bar como que todos se llenan de energía y están así como que apoyando. Y hace el... Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que platicamos en un momento a este güey que en la final, creo... No me acuerdo qué final fue de tenis, que en el completo silencio se paró a cantar esa consigna tan maravillosa que todos conocen. ¿Qué chingas? ¿Homa en la América? ¿Sí? No me acuerdo. ¿No te acuerdas que lo platicamos? Hay un video de eso. ¿Sabes que es mexicano? Sí, claro. ¿Sabes que hay un mexicano en el tenis? Cuando pasa algo así. Sí, claro. No, no, sí. Y fíjate que, por ejemplo, también en el golf. Mira, yo les voy a decir algo. La gente que los va a decepcionar. No sabe. Si prendo la tele y hay un partido de golf, un juego, no entiendo. No sé si va a la mitad, no sé si va avanzado, no sé si va. Entonces, verlo en la tele para mí es un ruido blanco. O sea, es como para... Simplemente para que no esté todo en silencio. Ya, claro, claro. Viendo las anotaciones, es como cuando prendes la tele en un partido de fútbol y ves que... va ganando 1-0 fulano de tal contrato. Pero es que sin esto saber, ¿no? Y ves las anotaciones y todo. Nada más ves las anotaciones, ves en qué hoyo van, cuántos golpes llevan. El que tenga el más chiquito va ganando. Exacto. El número... Sí, ¿no? ¿Pero cómo sé? ¿De cuántos? Ah, sí, claro. Depende de cuántos hoyos se van a jugar, ¿no? Tiene dos. Son 18 hoyos. No, pero es de P. O sea, el hoyo es uno... O sea, es... No, no, no. Pero son 18 hoyos, ¿cuánto...? O sea, ¿cuál es tu...? Y luego el tema del hándicap, que sí lo entiendo perfectamente. Depende del hoyo, son los golpes que tienes que dar para grabar la pelota. O sea, mira. En lo que ustedes me educan, espérenme, agarro un goles. Ahora, Ulises, el goles. Ya me dio hambre. Sí, sí, sí. Aparte de esos carros... Esto parece que va a tomar un tiempo, un buen rato. A ver. Sí, es que... Aparte de esos carros no me gustan, son muy compactos. No, no, pero... O sea, pero si te das cuenta, es que... Por ejemplo, el 18 hoyos, y se tiene que hacer en... Voy a decir mi mamada, ¿eh? O sea, y se tiene que hacer en 200 golpes. Ajá. Pero tú, ¿cuándo eres el mejor golpista del mundo? Y tu hándicap es menos 40. Pero, ¿cómo sé que en ese momento estás jugando bien? O sea, en el hoyo... Ya hay golpes. Pero en el hoyo no... Pero ese ya está el... Hasta el final, ¿no? Exacto. Es que ves las estadísticas. O sea, te van pasando las estadísticas y los números. A comparación de tu previo juego en ese campo, ¿cómo vas comparado? No sé. Definitivamente no sé. Mira, pero por algo la vida nos hizo morenos. Necesitamos que el tío Richie nos explique, ¿no? Él juega. Él juega. Oye, hay que conseguir un golpista para que venga y nos eduque sobre golpes. Estaría chido, ¿no? Porque yo considero que mucha gente de la que está viendo ahorita el programa, pues tampoco está muy enterada del gol. Habrá algunos que sí. Si saben, pónganlo ahí en los comentarios. Díganos, a ver, pinches tontos. Así, así, así. Aunque se avienten una letanía. Lo hagan en su propio video. Que la raya vaya para Cristóbal, para mí. Y los besos de abrazos para Alex. Alex, el gordito feliz. ¿Qué es gorditos felices, gorditos felices? Gorditos felices, ¿no? Mi hermano y yo. Sí. Dos. Somos dos, somos dos, somos dos. ¿Y en dónde está el otro gordito feliz? En casa, en estos momentos. Está en casa, está en casa. Descansando. Viendo el santo. Viendo. No, no, no. Viendo los cancheros. Ya terminó, güey. Es ya terminó. Viendo los cancheros. Viendo los cancheros. Viendo los cancheros. Es el único que está escribiendo. Sí, claro. Nos está echando porras ahí. Incorrecto. Arriba, Alex. Bueno, en el fútbol, hace poco nos enteramos que por lo menos en el estadio de los venagos, no puedes gritar groserías, ¿sabías? Ah, ¿ya no? No. Ya no se puede. No. Pero, pues, el fútbol se trata de pasión, ¿no? Como de... Pero yo creo que más bien el béisbol, ¿no? O sea, el béisbol para gritar este... No, todos los deportes, excepto el tenis y el golf, yo creo. Sí, sí, sí. Pero, güey, es que al final le cuentas el deporte es pasión. Sí, claro. O sea... Y tienes que vivir con esa pasión. Obviamente, cuando ves el equipo de curling canadiense, le quieres mentar la madre mientras van tallando el hielo, ¿no? Obviamente. Te despierta ese... Güey, la otra vez en el Espíritu de las Olimpíadas, el piso de mi casa estaba más limpio que nunca. Lo limpiaba. Pero ahorita que ya no hay, el Espíritu... Sí, no, no, claro. No, si hay deportes que te prenden, ¿no? Aunque no seas así súper fan, nada más ver algo, o sea... Por ejemplo, el gol legendario Roberto Carlos, aunque no seas fanático del fútbol, cuando metió ese gol de tiro libre, o sea, dices, por favor, o sea, tienes que... Te tiene que emocionar eso un poquito, ¿no? Eso es magia. Es como si fuéramos a las luchas y te quedaras así, nomás. Claro. O sea, no, güey, no. Sí, no, si tú veías a Octagon hacer la hurracarrana, te tenías que emocionar y... Sí, o sea, para mí es una tontería que digan, no puedes decirlo serio. No, para mí también, pero de hecho fuimos a un partido de los leones y estábamos atrás junto al dog-out de los Diablos Rojos. Ajá, ajá. Y le estábamos gritando... Hasta lo que se iban a morir. Hasta lo que se iban a morir. Y llegó un momento en el que ya senté el ambiente pesado como... Y aparte íbamos uniformados y así, era como, un momento, ¿ustedes qué hacen aquí? Porque aparte, estábamos aquí y los jugadores estaban ahí, o sea, nomás nos separaba una malla. Oye, o sea, aquí en el estadio... Cosas, y los jugadores estaban... Sí. Está bien, hay que hacerlos enojar. ¿Pero fue aquí en el estadio de Canasín? Sí, sí, sí. Pues es que hay mucho, hay un acceso muy directo a los jugadores en ese estadio, o sea, porque es pequeño y te permite tener ese... O sea, tú ves a los leones platicando con sus familias por la red, o sea, así se pasan el... Se pasan la bebida energizante y refrescante, hidratante por la red y están sus chavitos ahí sentados en las sillas y platicando. Seguramente sus hijos están deshidratadísimos. Sí, sí, sí. Sí, pero la neta, el sol pega fuerte, ¿eh? Pega fuerte ahí en el estadio. Sí, a las nueve de la noche está cabrón el sol. Y como es... No. Oye, un saludo a Don Crush que nos metimos a las otras casas. ¿Sí sabes cuál es? No. Ahí, donde está el Víctor Cervera, a la siguiente cuadra hay una casa que se volvió muy famosa porque en el techo la gente, los dueños de la casa y su familia... Ya. Desde ahí lo ven. ...pueden sus sillas y desde ahí ven el partido y se ve poca madre. Sí. Perfecto. Pero no vas a pensar que es un techo de palos, sino es un techo de cemento. Ah, ok, ok. O sea, es blanco. Sí. No es el techo, ¿verdad? Es un techo. Ah, pues, ok. Sí, sí, sí. Y entonces ahí fuimos... Le va a los cumas. Fuimos a tocar... La finura, la finura, ¿no? Oye, el regio, igual albureando, ¿no? Bueno, fuimos a tocar la puerta. Ajá. Fuimos a tocar la puerta y nos abrieron muy amablemente. ¿Ah, sí? Sí. Conocimos al dueño de la casa que es Don Crush, que le mandamos un saludo. Y le dijimos, oye, compadre, ¿nos das chance de subir a ver un pedo? Pásale, compadre, pásale. Ahí llevamos, ya sabes, nuestra dotación, dimos nuestra tanda y... Con eso. Órale, vamos la onda. Pueden llevar el video ahí a la página. Oye, Cone, ya hablamos de béisbol, ya hablamos de fútbol, ya hablamos de americano, ya hablamos de tenis, ya hablamos de golf. Háblanos de ti. ¿Qué hay en Gorditos Felices? ¿En dónde te puede ver la gente? ¿En dónde te puedes seguir? Pásame tu WhatsApp. Yo quiero saber en dónde vives, cómo duermes, en qué lado, en la maca, en cama, para prepararme. Tengo que entrenar también. Mira, dormimos en cama abrazando cinco perros y sin ropa. Oye, ¿qué dices de una perra ahí? No, no, tienes espacio para... ¿Qué dices de otro perro? ¿Un perro culnazo? Sí, bienvenidos, bienvenidos. No, no es cierto. No, lo decía por mí y no vayan a pensar que... Ah, es por Felipe. Ay, ¿por qué atacan a los panchos? Sí, 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 no, no, no. ¿Por Pancho? Que hoy sí vino. Que está chateando y... ¿Sabes por qué vino? ¿Sabes por qué vino? Mira. ¿Por qué? De hecho, te vamos a mostrar los mensajes en el grupo de WhatsApp, donde nada más dijimos Alex Conde, llevaba meses sin escribir en el grupo. Nada más dijimos Alex Conde, mira, se apareció, ¿ah? Estoy agradecido de ser el vehículo, de que florezca su relación digital a través de la mensajería. Es una tuya. O sea, su relación con él. Bueno, es como masécaro. Ah, sí, sí, sí. Oh, pues. Bueno, perdón. Es que sí monetiza. No, 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 pues ahí estamos, ya saben, en Instagram y en Facebook como Gorditos Felices, siempre a la orden, mostrándoles lugares cool para comer aquí como monks. O sea, así de eso se trata. De comer, dar un review honesto y comer con mucho gusto. Que ya nos hizo el favor de decirnos ahí, ¿cómo deben de ser los dedos de queso? Para saber que estás en el lugar correcto. No acepten dedos de queso que no hile el relleno. O sea, lo primero que tienen que hacer cuando llegue su plato botanero es agarrar un dedo de queso y es como que es de primer grado Bob Esponja. O sea, si ves que está... Sí, es básico, es básico. Ya con eso sabes que estás bien, ¿no? O sea, eso significa que va a haber calidad, así como lo hicimos hace ratito. De hecho, mientras lo estabas diciendo Felipe, puso ágilmente el video de tu bello rostro detrás de ese elástico queso. Pero ojalá le hayan puesto un filtro, ¿no? Para que me viera un poco más calamardo guapo, ya sabes. Pero sí, para no arruinar el dedo de queso, ¿no? Que se veía muy bien, que está perfecto. Ya lo saben, estamos en Monks, en la calle 70, entre 57 y 59, en el centro de la hermosa ciudad de Mérida. Vengan, esto es un Irish Pub. Van a poder echarse unas bebidas, unas botanas, ya saben, los dedos de queso están recomendadísimos. Y como dice acá atrás... Salud para todos ustedes. Gracias, Alex Contra y todos los felices. Un placer. Un placer siempre. Gracias por la invitación. Luego a ver cuándo hablamos de palos y bolas en el diamante. Uy, tú ya sabes cómo tratar a dos caballeros. Tú ya sabes cómo cautivarnos, cómo ganar otra media hora del programa. Y sin hablarnos al oído. Correcto, correcto. Yo soy Cristof, yo soy Ulises López, y esto fue Los Cancheros. Cuídense mucho, gracias. Gracias por venir. Vengan a Monks. Los deportes. Las figuras. Resultados. Las leyendas. Analisis. Polémica. Todo el deporte en un solo lugar. Esto fue Los Cancheros. Les esperamos en nuestro siguiente programa.